Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón no lo puedes atar No, y yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago besándote Si yo no me quiero enamorar Música Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Quién le puede explicar? No, y yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago besándote Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor que hago besándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago besándote Si yo no me quiero enamorar Música Desde hace tiempo que no estás Y aún sigues dentro de mi vida Te siento en cada despertar Y aún tu dulce aliento se respira Y muero un poco más No me ha sanado aún la herida El tiempo es una eternidad Vivo extrañando tus caricias No consigo acercarme a la realidad No he podido aceptar que a mi lado ya no estás Porque yo sé que nunca volverás Que nuestra historia la has dejado atrás No me acostumbro, te has quedado grabada en mis sueños No encuentro la forma de olvidar Porque yo sé que nunca volverás Y tu recuerdo me hace tanto mal Te juro que por más que intento arrancarte No puedo, me pierdo en la inmensa oscuridad No consigo acercarme a la realidad No he podido aceptar que a mi lado ya no estás Música No consigo acercarme a la realidad No he podido aceptar que a mi lado ya no estás Porque yo sé que nunca volverás Que nuestra historia la has dejado atrás No me acostumbro, te has quedado grabada en mis sueños No encuentro la forma de olvidar Porque yo sé que nunca volverás Y tu recuerdo me hace tanto mal Te juro que por más que intento arrancarte no puedo Me pierdo en la inmensa oscuridad No consigo acercarme a la realidad No he podido aceptar que a mi lado ya no estás Música 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 Por favor ya no me digan Que dejé de pensar en ella Eso sería imposible porque la llevo clavada en mi alma y mi corazón Su mirada seductora es lo que a mi me ha atrapado Pues cuando estoy a su lado siento que el tiempo ha parado y no me importa nada más Solo les pido por favor que traten de entender Por qué me he enamorado yo así Que los que de ella me he enamorado se los voy a decir Por ser traviesa y seductora con mirada encantadora Y su rico meneo al bailar Me paraliza los sentidos cuando al estar conmigo siento su cuerpo vibrar Por ser traviesa y seductora figura estremecedora De su coqueteo al andar Me paraliza los sentidos al sentir sus latidos Y probar su forma de amar Por favor ya no me digan Que dejé de pensar en ella Eso sería imposible porque la llevo clavada en mi alma y mi corazón Su mirada seductora es lo que a mi me ha atrapado Pues cuando estoy a su lado siento que el tiempo ha parado y no me importa nada más Solo les pido por favor que traten de entender Por qué me he enamorado yo así Que los que de ella me he enamorado se los voy a decir Por ser traviesa y seductora con mirada encantadora Y su rico meneo al bailar Me paraliza los sentidos cuando al estar conmigo siento su cuerpo vibrar Por ser traviesa y seductora figura estremecedora Y su coqueteo al andar Me paraliza los sentidos al sentir sus latidos Y probar su forma de amar Y su coqueteo al andar Y su coqueteo al andar Voy a ser, te cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Y ya lo ves, los dos nos equivocamos Es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventar algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, porque mi pecho arde, porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin regreso Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy, porque mi pecho arde, porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin regreso Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Pero la distancia siempre serás Quiero que me digas lo que piensas al mirarme Para saber a dónde vamos a parar Dime con palabras lo que me dice tu cuerpo Al acercarse tanto al mío, al bailar Me puedes malinterpretar Pero la noche se nos va Si piensas lo que pienso yo Al terminar esta canción Ya no me sueltes por favor Dos que se derritan en sudor Ocultos de la luz del sol Busquemos una habitación Dos que se quieran con placer Y quieran el amor hacer Juntos hasta el amanecer No puedes malinterpretar Pero la noche se nos va Si piensas lo que pienso yo Al terminar esta canción Ya no me sueltes por favor Dos que se derritan en sudor Ocultos de la luz del sol Ocultos de la luz del sol Busquemos una habitación Dos que se quieran con placer Y quieran el amor hacer Juntos hasta el amanecer Música 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 Los momentos se irán Tu recuerdo Tu recuerdo que darán Me duele saber que no soy Lo que buscabas El remedio para tu dolor Una cura para el desamor Sacar de tu mente aquel amor Que tanto extrañabas Quería yo ser el pañuelo Y secar tus lágrimas Tenías mi pecho Para descargar tu coraje Y sacar lo que te atormentaba Yo quería llenar el vacío Quería que en mí lo olvidaras Soñaba con verte reír Que nadie te lastimara Yo quería ser tu compañero Cargar esa cruz que llevabas No me importaba el saber Que en el fondo me engañaras Solo quería verte reír Aunque esperabas de sufrir Porque volviste con él Música Quería yo ser el pañuelo Y secar tus lágrimas Tenías mi pecho Para descargar tu coraje Y sacar lo que te atormentaba Yo quería llenar el vacío Quería que en mí lo olvidaras Soñaba con verte reír Que nadie te lastimara Yo quería ser tu compañero Cargar esa cruz que llevabas No me importaba el saber Que en el fondo me engañaras Solo quería verte reír Aunque esperabas de sufrir ¿Por qué volviste con él? Música Creo que ya está bien de darle tantas vueltas Sé bien que te lastimo irme a hablar de ella Y francamente te confieso Yo también muy mal me siento Cuando de él te escucho hablar No sé si pueda aguantarlo mucho tiempo Si estoy con ella solamente te recuerdo Y en tus ojos descubrí Que ya con él no eres feliz Y que te gusta estar aquí Conmigo Incondición al amigo No sé si tú te has dado cuenta De que lo nuestro ya cambió No podemos evitarlo Ni podemos obligarnos A seguir al lado de alguien Y tenerle que mentir Es tiempo de aceptarlo Estamos más que enamorados Solo falta que tú te decidas Y me digas Y me digas que sí Música Creo que ya está bien de darle tantas vueltas Sé bien que te lastimo irme a hablar de ella Y francamente te confieso Eso yo también muy mal me siento Cuando de él te escucho hablar No sé si pueda aguantarlo mucho tiempo Si estoy con ella solamente te recuerdo Y en tus ojos descubrí Que ya con él no eres feliz Y que te gusta estar aquí Conmigo Incondición al amigo No sé si tú te has dado cuenta De que lo nuestro ya cambió No podemos evitarlo Ni podemos obligarnos A seguir al lado de alguien Y tenerle que mentir Es tiempo de aceptarlo Estamos más que enamorados Solo falta que tú te decidas No podemos evitarlo Ni podemos obligarnos A seguir al lado de alguien Y tenerle que mentir Es tiempo de aceptarlo Estamos más que enamorados Solo falta que tú te decidas Y me digas que sí Música 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 En caída libre hacia el abismo Música 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 En caída libre voy muriendo Música 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 Fue este odio, aunque me apena decirlo, tu lograste conseguirlo Tus mentiras, tus caprichos despertaron, este odio que jamás sentí por nadie Y quien iba a imaginarse, que después de tanto amarte hoy pido a Dios, verte sufrir Música Gracias a ti, hoy me caliento el alma, con este sentimiento que solo de pensarte me hace perder la calma Gracias a ti, no hay un solo momento, que al pronunciar tu nombre mi corazón intenté salirseme del pecho Gracias a ti, hoy solo que sentí rencor Fue este odio, aunque me apena decirlo, tu lograste conseguirlo, tus mentiras, tus caprichos despertaron Este odio, que jamás sentí por nadie, y quien iba a imaginarse, que después de tanto amarte hoy pido a Dios, verte sufrir Música 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 Para amar así, nos hace falta libertad, y la nuestra sabes bien, está en otras manos Somos tu y yo, los que tendremos que pagar, por este error del tiempo, y separarnos Música Música Porque aunque en ti encontré la vida, y cada beso muere mi alma, sabiendo que al sentirte mía, voy traicionando a quien me ama Y resulta que vivir, me mata, vivir como no había vivido, antes de haberte conocido Es tan difícil de entender, pero es verdad, me está matando Es culpa del tiempo, porque hasta hoy, cuando nadie buscaba a ti Buscaba amor, decide presentarnos, total, solo sé que encontrarte hasta hoy, además de ayudarme a vivir, me está matando Y hoy resulta que vivir, me mata, porque aunque en ti encontré la vida, y cada beso muere mi alma Sabiendo que al sentirte mía, voy traicionando a quien me ama Y hoy resulta que vivir, me mata, vivir como no había vivido, antes de haberte conocido Es tan difícil de entender, pero es verdad, me está matando Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso, dame un beso intenso, en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza, de este nuevo amor Dame poco a poco, tu serenidad, dame con un grito, la felicidad De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total Donde el cuento no puede acabar, donde el cuento no puede acabar Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad, dame tu poesía A medio terminar, a medio terminar Dame día a día, dame tu calor, dame un beso ahora, en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible, la posibilidad De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara, y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Estoy quemando con el roce de tu piel Vivir juntos los dos, una historia sin fin Me estoy quemando con el roce de tu piel Tu silueta me imagino cuando estoy dormido No descanso porque estoy pensando en ti Ya abrazado de la almohada, me desquito sin ti Me estoy quemando con el roce de tu piel Ya no quiero sufrir más, te quiero a mi lado amor Tú me das seguridad, no lo pienses por favor Solo dime que eso, que quieres a mi Música Música Tu silueta me imagino cuando estoy dormido Música No descanso porque estoy pensando en ti Música Y abrazado de la almohada, me desquito sin ti Música Me estoy quemando con el roce de tu piel Me estoy quemando con el roce de tu piel Ya no quiero sufrir más, te quiero a mi lado amor Tú me das seguridad, me das seguridad No lo pienses por favor Solo dime que eso, que quieres a mi Solo dime que eso, que quieres a mi Solo dime que eso, que quieres a mi Música 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 Música